¿Qué está pasando, Raúl? Bueno, vos más o menos describiste lo que está pasando. Fundamentalmente es un escenario de incertidumbre. Un escenario... Finito, finito, ¿eh? Sí, es un escenario de total incertidumbre, donde la probabilidad es baja, pero la posibilidad existe de que gane Millet en primera vuelta. Puede ser. Se puede llegar a dar eso si sucede el mismo fenómeno que sucedió la semana anterior de las PASO, donde Millet había empezado 15 días antes con 22% de intención de voto y terminó sacando 30. Está bien, pero ahí había un efecto sorpresa. Acá ya todo el mundo lo conoce, a favor y en contra. No, no. Se puede dar una avalancha tanto para uno como para otro y también puede ser que alguno pierda voto. Mirá, lo que vos diste es aproximadamente el informe de Alfredo Serrano Mancilla, de CELAC, que hace un promedio en cuatro fechas, cuatro o cinco fechas diferentes, con diferencia de diez días, de aproximadamente 20, 22 encuestas. Le sale 35, 31, 25. O sea, que todos los encuestadores están diciendo hay balotage entre Millet y Massa. Vos nombraste un montón de cosas que sucedieron entre el primer debate y ahora y vos sabés que puede ser que algunas generen algún tipo de erosión, pero básicamente no tienen ningún peso en la decisión de voto. Nada. ¿El debate no movió el amperímetro? El debate un poquito lo levantó a Schiaretti. No, entre los tres con mayores posibilidades de voto, no. Creo que el más normal de todos en la presentación ha sido Schiaretti. Creo que lo ha levantado un poco en su intención de voto, pero no tiene posibilidades de llegar a jugar. A ver, esperá que le voy a preguntar a Diego Bossio, que es economista justamente del equipo de Juan Schiaretti. ¿Mejoraron los números de Schiaretti para ustedes? Mirá, primero, felicidad a las mamás y gracias por invitarme. Yo, con todo respeto a Raúl y demás, las encuestas dicen una tendencia. Yo creo que gran parte de la sociedad posiblemente ya definió el voto, pero hay una parte importante que seguramente lo va a definir en los próximos días. Y creo que hay cinco opciones. Creo que Schiaretti estoy convencido, ya salgo de... No soy un analista político, soy un dirigente político, creo que es el mejor candidato de todos. Lo demostró en el debate y lo demostró gestionando, lo demostró en su conducta de vida, en su conducta política. Y nosotros estimamos que el día jueves, el día domingo, millones de argentinos tienen que ir convencidos a votar. No a votar al menos malo. No a votar a la resignación. Votar con conciencia, votar a aquellos que proponen cosas y que hicieron cosas cuando tuvieron que gobernar, que gestionaron. Votar a aquellos que cuando dicen tiene que haber equilibrio fiscal, es porque lo hicieron en la provincia que gobernaron. Y efectivamente, cambiar lo que existe. Yo no comparto nada con mi ley. La verdad que los grandes lineamientos estoy muy lejos. Pero tiene razón en un punto. Yo te invito, Rolando, a que le preguntes a la gente a qué va un banco hoy un argentino. Si va a sacar un crédito, si le dan un crédito, si se puede comprar una casa, si se puede comprar un auto, si se puede comprar una zapatilla. No, no, por eso el país funciona como un almacén sin crédito. Eso no significa que hay que destruir el Banco Central, que es lo que propone mi ley. Eso es estar bajo las manos o el comando de los lobos de Wall Street. Él dice, saquemos al Banco Central de la Argentina, no estemos bajo el comando de los políticos. Él lo quiere dejar en manos de los lobos de Wall Street. No. Ahora bien, lo que existe hoy en la Argentina no funciona. El salario del 2015 a la fecha cayó 27%. Por eso el oficialismo tiene los niveles de rechazo que tiene. La jubilación cayó. La pobreza aumentó del 25% al 42%. El riesgo país promedio de América Latina, es decir, el costo de financiamiento de los países, es de 400 puntos básicos, promedio en América Latina. En Argentina, 2.700. La brecha cambiaria, 1.000 pesos, 3.50. Para que te des una idea, Rolando, cuando salimos de la convertibilidad a precios de hoy, a precios de hoy, el dólar era equivalente a 800 pesos. Hoy el paralelo está a 1.000, un disparate. Y quiero volver un poquito a Raúl. ¿Cómo pega la crisis del dólar que hubo esta semana, allanamiento de las cuevas incluido? ¿Tampoco eso va a pegar? ¿O es solo la inflación lo que mueve el amperímetro de los votos? Solo la inflación. Esperá con la inflación. Vos pensá que Macri con el 52% de inflación perdió en la primera vuelta, en la elección general, y se dijo, bueno, con más del 50% de inflación es imposible que un oficialismo gane. Cuando llegan las PASO, el gobierno, este gobierno tenía más de 100% de inflación y sacó 27% de los votos, masa. Y la inflación siguió en aumento y su intención de voto no decayó. Pero hay algo que no está puesto en el debate. El dólar llegó a 1.000 y... Que es la actividad económica, porque el gobierno... Lo que decide... Macri se va con inflación, y con recesión. Olvídate. Lo que decide el voto hoy, en esta elección, la gente vota como vota en función de qué le cree y qué no le cree a los candidatos que van a ser cuando sean presidentes. O sea, dejó de votar con el bolsillo, por lo menos en esta elección. No, también. También, pero en función de lo que va a ser. Algunos piensan que al dolarizar su bolsillo se va a favorecer. Entonces dice, voto eso. También eso. Pero incluso, vos fijate, nosotros hicimos varios análisis con Sheila Vilke a lo largo de todo este tiempo. Hemos analizado distintos grupos cualitativamente de votantes para entender cómo piensan. votantes de mi ley que relativizan los argumentos de mi ley y finalmente te dice, bueno, yo no creo mucho en lo que mi ley dice que va a ser, pero creo en él, creo en mi ley. Por ejemplo, es una posición. Otros te dicen, bueno, fijémonos qué dicen los candidatos. Patricia Bullrich dice, básicamente, el cambio que Patricia Bullrich plantea es acabar con el kirchnerismo. Hay un sector importante de la sociedad cuyo objetivo es acabar con el kirchnerismo y por eso vota a Patricia Bullrich. Y hay otro sector que viene de arrastre histórico del peronismo, que tuvo mucha confianza en este gobierno y este gobierno lo defraudó, que aparece un hombre como Sergio Massa y dice, bueno, este es diferente, este no es ni como Cristina ni como Alberto Fernández. Hay una... Marcelo Falac hizo una muy buena definición respecto al rol de Sergio Massa en el debate. Dijo, no se diferenció del kirchnerismo, en ningún momento él pretendió diferenciarse del kirchnerismo, excepto cuando dijo que a Amas lo declararía, digamos, objetivamente lo hizo, pero sin decir, yo me diferencio del kirchnerismo. Pero recorrió la coyuntura sin defenderlo. En ningún momento defendió al kirchnerismo. Es decir, se presenta como alguien diferente. Y ahí tenés los 35, 30, 25 que te dicen las encuestas. A ver, ¿qué son estas placas, Raúl? Bueno, esto es importantísimo. La gente va a votar... La pregunta es, ¿se imagina votando con esperanza por un futuro mejor o sin esperanza? Y 78% de la gente vota con esperanza. Eso es muy importante. No importa que vote a A, a B o a C, pero está votando con esperanza. ¿No voto bronca? No. No, claro. Los que votan a Milley piensan que Milley los va a sacar adelante. Los que votan a Massa piensan eso y los que votan a Patricia. Hablo solo de esos tres porque son los que objetivamente tienen posibilidades de ser presidente. Los otros seguramente también votan con esperanza, pero no con la esperanza de que ganen la elección. Schiaretti no va a ganar la elección y Miriam Bregman no va a ganar la elección. Bueno, Burrich llamó a Melconian para que sea su ministro de Economía y hoy Massa confirmó finalmente que Roberto Lavagna va a tener un rol preponderante en el gobierno. Mi pregunta es, ¿le suman movimiento de estos alfiles a los candidatos? Bueno, suman al hecho de decir que están pensando un futuro gobierno. Digamos, que no es que no tienen un plano, que no tienen un equipo, sino que están pensando en la responsabilidad de gobernar. Creo que sí, le suma. Creo que le suma. Por distintos motivos a distintos de diferente manera. Lo de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, conforma que el PRO en su conjunto están juntos por el cambio. Porque Sergio Massa en un determinado momento dijo hay mucha gente del equipo de Larreta que formaría parte de un gobierno de unidad nacional. Nosotros hicimos... Después lo vamos a ver los slides. Por algo también se posicionan esta semana, ¿no? Digo, por algo consigue Patricia Bullrich que Larreta juegue ahí, ¿no? Juegan las últimas cartas que tienen, digamos. Patricia Bullrich era la más obligada a generar algún tipo de espectacularidad. Y bueno... ¿Qué es esto, Raúl? Acá se le dan dos... Yo desde aquí no alcanzo a leer la frase. Corto plazismo versus largo plazismo. ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? Necesitamos una mejora en el corto plazo para recuperar la esperanza. Vamos a tener que hacer sacrificios en el corto plazo para estar mejor en el largo plazo. Así es. Bueno, vos fijate que la gente está pidiendo... Un poco más de gente pide... Claro, esto. ...que en el corto plazo las cosas mejoren. Esto es el discurso Bullrich. Hay que hacer sacrificio. Sí. Es lo que dice Durán Barba, que es difícil convocar al sacrificio en una elección. Es difícil convocar al sacrificio y el hecho de que en el corto plazo darle soluciones es un poco... Está alineado con lo que ante todas las dificultades que existan, toda la inflación, todo el precio de los alimentos que suben, hizo Sergio Massa como Ministro de Economía que fue repartiendo, digamos, en el corto plazo. Es un poco posicionamiento de la gente respecto... Porque después le preguntamos si está dispuesta al sacrificio, digamos. ¿Y qué dicen? Bueno, no sé. A ver, vamos a la otra. Está dispuesta al sacrificio. ¿Quién? A ver si la podemos ver. Creo que es la siguiente. ¿Acuerdo en gobierno de unidad? No, esto es otra cosa. No, esto también. ¿Acuerdo en clave de campaña? Yo se los di numerado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero no importa. No importa. No importa. Te pregunto una cuestión. Vos recién mencionada. Por ejemplo, la quita de ganancias que probablemente tenga efectos ahora a finales de mes, ¿eso puede tener resultado o efecto en el resultado electoral? En virtud de la... Estas cosas lo que hacen es reconfirmar, reafirmar, endurecer el voto propio. Y algún tipo de incidencia sobre lo que ese voto propio puede influir sobre otro voto. Por ejemplo, vos tenés una convicción respecto a la elección. Lo que estás juntando son argumentos que si vos me querés convencer a mí, me vas a tirar esos argumentos. Me vas a decir, bueno, mirá lo que hacen. Hacen esto, esto, esto. Hubo un momento, un plan de decir, consiga un voto cada uno, digamos. Cada uno de los que votan consiga un voto nuevo. Bueno, esas cosas en general no han funcionado mucho, pero es... Además, Chris sí le dio resultado. Está bien, pero, conclusión. Sí, para recuperar un poco. Conclusión, para vos, ¿hay balotage? Yo creo que sí. La alta probabilidad es que haya balotage. Yo creo, ahí hay... Fíjate, nosotros hicimos todos los claims de campaña, pedimos los acuerdos con los distintos claims, sin decir de a qué candidato pertenecen. Y no coincide con el resultado de las PASO. Digamos, la gente está... Con el tema de la dolarización, es de todos los claims, de los seis claims de campaña, el que menos de acuerdo está en la gente. Y, sin embargo, Milley va adelante. Y la casta creo que es anteúltimo. Y, sin embargo, Milley salió primero. Ahora, hubo algo... Lo que te están... Vos fijate que si uno lo mira conceptualmente, hay dos candidatos, Milley y Patricia Bullrich, que van en contra de... Patricia dice, vamos a acabar con el kirchnerismo. Milley dice, vamos a terminar con la casta, vamos a terminar con el peso argentino, traigo la motosierra, voy a destruir... Dos que van en contra de... Y hay otro candidato, Maza, que dice, por primera vez en la historia de la democracia argentina, un candidato a presidente, dice, si yo soy elegido presidente, voy a formar un gobierno de unidad nacional. Y de eso no se habla. Es decir, nadie habla del tema de... Bueno, porque Milley diría que es un gobierno de la casta. Sí. Pero entonces, nosotros le preguntamos a la gente, ¿usted está de acuerdo con que hay que formar un gobierno de unidad nacional? Y eso lo... Mostrémoslo. A ver. Era una de las que... La tenemos, la de gobierno de unidad nacional. La que mostraron. El gobierno de unidad nacional. A ver si la podemos encontrar. Sí. Sí, la gente está de acuerdo. Sesenta y pico por ciento está de acuerdo. Acá está. Ahí está. Acuerdo de un gobierno de unidad. Es muy importante cómo se hace la pregunta. Sí. ¿Cuán de acuerdo está con la siguiente frase? La Argentina necesita tener un gobierno de unidad nacional. Vos no estás diciendo ni masa, ni decir quién lo... Sí, 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 sí. La Argentina necesita... Treinta y ocho, muy de acuerdo. Veintitrés. Bastante de acuerdo, veintitrés. O vos tenés sesenta y dos por ciento que está muy o bastante de acuerdo. Sesenta y dos por ciento. Pensá que el sesenta por ciento es la gente que quiere un cambio. Y treinta por ciento quiere continuidad. Sesenta, setenta por ciento era la nueva mayoría que Horacio Rodríguez Larreta quería formar. Y vos acá tenés un sesenta y dos por ciento de gente que está de acuerdo con que la Argentina necesita tener un gobierno de unidad nacional. Bien. Lo testeamos en los focus group. El gobierno de unidad nacional. Lo primero que aparece es un gobierno de unidad nacional para hacer qué. Entonces tenés que agregarle qué vas a hacer con ese gobierno de unidad nacional. Eso aparece en apoyo. Si estoy de acuerdo con lo que van a hacer, yo estoy de acuerdo, hace falta un gobierno de unidad nacional, quiero saber qué van a hacer. Que es lo contrario de mi ley, porque mi ley va solito su alma. Hay una objeción. Hay una objeción. Si los políticos se ponen de acuerdo para hacer un gobierno entre todos ellos, para mantener los privilegios que los políticos ya tienen, no estoy de acuerdo. Raúl, te agradecemos el análisis. Muchas gracias por venir. Por lo contrario, gracias.